Las últimas estadísticas que elaboramos son las del mes de enero, del primer mes del año y alrededor contabilizamos en total cerca de 3.000 prestaciones. Muchos pacientes tienen distintas prestaciones, o sea, pueden pasar por distintos servicios, pero en total es esa más o menos la cifra del mes de enero. Bueno, tenemos en medicina, medicina general y familiar, clínica médica, geriatría y bueno, después todas las otras disciplinas auxiliares como puede ser laboratorio, rayos, kinesiología, trabajo social, enfermería, administración, etc. La última incorporación del hospital ha sido un mamógrafo que es importantísimo para la prevención nada menos que del cáncer de mama, que es en frecuencia el primer cáncer de las mujeres y es importantísimo, digamos, que todas las mujeres mayores de 40 años concurran todos los años a hacerse una mamografía. Y bueno, el servicio está disponible acá, así que estamos tratando de optimizar el servicio para hacer el mayor número posible de mamografías por día. Hay que pedir turno, se acercan directamente acá a la recepción del hospital y el servicio de rayos les da el turno correspondiente. Lo importante es que sepan las pacientes, los usuarios, que no importa si el turno es para dentro de un mes, dentro de un mes y medio, porque en realidad no constituye ninguna urgencia, lo importante sí es que el día que tienen asignado el turno concurran y si no pueden nos avisen para darle ese turno a otra persona. El hospital está abierto de 7 a 20 horas de lunes a viernes. El hospital está abierto de 7 a 20 horas de lunes a viernes.